Sí, increíble, la verdad que hay algunos incidentes que han sido bastante peores en la temporada y no ha pasado nada y este incidente yo creo que hay uno por fin de semana y no pasa nada. Me tiré cuando venía en la frenada, empecé a bloquear en la parte de atrás, estaba a la par con él y era mi curva, pero creo que Lando no me vio que estaba controlando la parte de atrás, no he visto muy bien el video, pero en general es una broma, mantuvo la posición Lando, no tuvimos nada y todos los subversos creo que no están al nivel de la Fórmula 1, la verdad. Ahora, muy raro las últimas vueltas, trabajo en equipo entre Ferrari y Red Bull tratando de alejarse ahí, fue interesante eso también. Sí, estaba intentando, obviamente Charles, darme la posición, pero creo que le faltó algún segundo haber parado a Russell en el último sector, creo que era posible haberlo parado un poco. ¿Pero te vas contento de este cierre de temporada con este resultado? Sí, sin duda, siempre es un poco triste cuando te quitan el resultado y tu trabajo con una decisión que quizás no estoy muy de acuerdo, pero bueno, no fue nuestro fin de semana, pero en general me voy contento con nuestro año.